Ya que recientemente se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, entrevistamos a la Coordinadora Nacional de la Estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. ¿Qué estamos haciendo para luchar contra la tuberculosis? En relación a la lucha frontal que viene desarrollando el Ministerio de Salud, venimos trabajando dos componentes muy importantes. Un tema muy específico que es el manejo biomédico propio de la atención, de la prestación que tenemos que dar como ministerio y el abordaje de los determinantes sociales que lo estamos haciendo con los otros ministerios. ¿Cuál es el balance en lo positivo para la lucha contra la tuberculosis el último año? De las actividades programáticas que hemos venido realizando en estos últimos años, se ha incrementado la captación del sintomático respiratorio. Esta actividad es muy importante porque permite identificar los casos positivos de tuberculosis en la población en general. Recordemos que tos y flema por más de 15 días puede ser TV. No necesariamente vamos a hacer la enfermedad, pero es necesario acudir al establecimiento de salud para poder hacernos la prueba respectiva. Lo segundo que hemos hecho es fortalecer el acceso universal a la prueba rápida. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que tiene tuberculosis tiene acceso en forma gratuita a una prueba molecular, cuyo resultado va a estar en 72 horas y permite ver si el paciente es sensible a medicamentos o resistente a medicamentos. Hemos mejorado la oferta de atención a los pacientes para las formas más severas de tuberculosis, las más resistentes, ampliando la oferta a 8 establecimientos, 8 hospitales nacionales en Lima. También tenemos 2 hospitales a nivel de provincias. ¿Tiene algún costo el diagnóstico y el tratamiento? El tratamiento y el diagnóstico es ofertado por el Ministerio de Salud en forma completamente gratuita. Hemos articulado con las otras instituciones, como Seguridad Social y como los institutos penitenciarios, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a fin de brindar el acceso al diagnóstico para poder establecer si hay casos de resistencia o no. ¿Cuántos tipos de tuberculosis hay? Hay dos tipos de tuberculosis, las sensibles a medicamentos y las resistentes a medicamentos. Dentro de las resistentes tenemos la MDR, que es la multidrogo resistente, y la extensamente resistente. Esta última, que es resistente a una rifampicina, a una isoniazida, medicamentos que le denominamos quinolonas y a un inyectado. ¿Cuántos casos se reportan anualmente? En el PIB Sensible como tal, estamos hablando aproximadamente de 30.000 casos anuales. En relación a los casos de multidrogo resistencia, 1.200 casos. Y en relación a los casos extensamente resistentes, estamos hablando de 90 casos anuales. ¿Por qué somos un país modelo contra la lucha de tuberculosis? En la región de las Américas, estamos siendo un modelo para los otros países por el manejo programático que venimos realizando. ¿Qué quiere decir? Que todo paciente que ingresa a la Estrategia Nacional, cumple rigurosamente con un protocolo de atención. Que es desde la detección del sintomático, desde que se hace el diagnóstico y que se confirma esa detección, y el tratamiento que recibe en forma gratuita y en forma estandarizada para todos los pacientes. ¿Cómo trabajan los gobiernos locales? El trabajo articulado con el gobierno local fortalece el poder mejorar las condiciones de vivienda del paciente, las condiciones de alimentación y también, por qué no, poder mejorar su situación laboral en el caso que no la tenga. ¿Qué medidas y qué conceptos importantes tenemos que tener en cuenta en cuanto a la prevención? No debemos descuidar estos hábitos de vida saludable. Lo tercero es, si tenemos síntomas respiratorios, tenemos que cubrirnos con el antebrazo a fin de poder evitar la transmisión de la enfermedad, no solamente de este caso, sino como enfermedades respiratorias. Tener en consideración, ventilar e iluminar los ambientes del trabajo, de la casa, inclusive en los medios de transporte. Lo que tenemos que hacer es que todos nuestros niños recién nacidos puedan acceder y tengan que aplicarse la vacuna del BSG. La BSG es una vacuna que va a proteger a los menores de 5 años de las formas más severas de tuberculosis. Si fuera necesario hacer exámenes mucho más precisos para poder descartar la enfermedad, acudir a cualquier establecimiento de salud, ellos le van a brindar la información y les van a dar el acceso a los exámenes que se necesitan para poder descartar la enfermedad. En una frase, resúmame su visión en lo que se quiere lograr contra la lucha de la tuberculosis. Nosotros buscamos controlar la tuberculosis. Eliminarla va a pasar un poco de tiempo. Por eso que el lema que nosotros venimos trabajando es Lima respira vida juntos contra la tuberculosis. Eliminarla va a pasar un poco de tiempo.